Estoy pagando mi culpa Borracho, sin razón, perdido Ya no tendré lo que he tenido Ya nunca, yo sé que nunca Y en el silencio se quedó La queja amarga de tu adiós Como un castigo Estoy pagando mi culpa Y sigo sin poder olvidar Me faltas tú Con tu pie de jazmín Me faltas tú Con tu voz, tu reír Y en la terrible tortura de mis noches Tan dramáticas y oscuras Escucho siempre tu voz Toco tu piel Tu piel de raso y de jazmín Me faltas tú Con tu piel de jazmín Me faltas tú Con tu voz, tu reír En la terrible tortura de mis noches Tan dramáticas y oscuras Tan dramáticas y oscuras Escucho siempre tu voz Toco tu piel Tu piel de raso y de jazmín Te 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 piel de raso y de jazmín